Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio. Mi nombre es Lizandra, por si todavía no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Viri, te doy la más cordial bienvenida. Y ustedes, mis chicas, bellas y hermosas, comencemos. ¿Y qué creen, chicas? Ya me llegó, ya tiene días conmigo el Gui, y por ahí se podrán dar cuenta que ya le estoy dando baje, lo tengo hasta aquí. Chicas, es un perfume súper, hiper, mega, delicioso. Es lo que le sigue. Chicas, yo este perfume les voy a dar a las notas que siento que tiene marcadas. Por ahí se nada más que tiene vallas rojas, que es como la mora, zarzamora, blueberries, y contiene ligeramente notas ámbar. Y por ahí están manejando una nota, que es una nota sintética, que según hace que este perfume huela como si tuviera diamantes, por así decirlo, gemas preciosas. No sé que huelan, porque quiero pensar que son inoloras, chicas, pero sí es un perfume muy elegante, es un perfume muy, muy rico. Es un perfume que les puedo decir que, en lo personal, siento que trae durazno. La nota esa sintética que está hecha en laboratorio, la siento algo aduraznada, la siento algo fresca, también la siento algo jabonosa la fragancia. Y déjenme se los digo, porque es una fragancia muy chistosa, muy, es que, ¿saben qué? Como que tiene diferentes percepciones esta fragancia, y sí tienes que conocer muy bien los aromas, porque, inclusive, hay veces que se le nota muy marcada la salida, lo que son las vallitas, las moras y las zarzamoras, se le notan muy marcadas, y el ámbar, eso sí se le nota muy marcada. Es floral frutal, pero le gana más lo frutal. Es elegante, pero como que sí cambia de persona a persona. O sea, sí es un perfume que, lo que a mí me huele, no te va a oler a ti, precisamente por esa nota sintética. En lo personal, siento que contiene durazno, pera, como les digo, muchísimas frutos rojos, y también siento que tiene unas ligeras notas de fresa, y contiene ámbar, y como les digo, eso lo siento fusionado en la nota sintética. Al dado caso de que, como tiene la nota sintética, este perfume dura un poquito más de lo normal. Este perfume, a mí en piel, sí me dura casi las seis horas, es de los que más me ha tenido fijación. De por sí, los perfumes de Jafra, en lo personal, a mí me duran muchísimo tiempo, este me dura más tiempo. Es un perfume fuerte, imponente, sí lo siento fuerte, lo siento elegante, lo siento sexy, lo siento misterioso. Y también, les quiero decir que en la ropa, hasta que la lavo, se le va. Es de los que mayor fijación tiene en Jafra. De ahí, les podría decir que tengo los Bessence, que tienen muy buena fijación, y después los Aguaderamas, que también tienen muy buena fijación, hasta que lavo mi ropa. Chicas, lo siento, súper, 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 pero súper mega rico. O sea, es un perfume súper delicioso, es un perfume misterioso, como les digo, porque no sabes si realmente es la nota que dice, o no sabes si ya le estás oliendo otra nota. Ya creo que eso, la nota artificial, o la nota sintética que está hecha en laboratorio, siento que ya es más como que lo que nosotros lo identificamos, entre nuestra nariz, y nuestros recuerdos, nuestro pensamiento. Y sí es un perfume que yo creo que valdría la pena que lo usaras. Ahora, yo tengo el tester, se los dije, por aquí lo tengo. Me lo dio el señor, y la verdad es que el tester me dura igual. Huele exactamente igual, así que tú puedes comprar la muestra chiquita por si no te gusta, porque sí es un perfume que la verdad viene algo cariñoso. En lo personal, a mí me lo dejó muy económico el señor. Se lo agradezco infinitamente, pero sí es un perfume que les podría decir que lo siento ligeramente parecido al de Fresita que tiene Jafra, pero sí lo siento algo diferente. Entonces, ¿qué tanto me gusta? Eh, está innovador, como que siento que la nota está innovadora. La verdad es que el frasco es hermosísimo, es una elegancia. Ya se ve diferente los empaques de Jafra, se ven sofisticados. Y Jafra últimamente nos va a sorprender con lanzamientos, y por ahí creo que viene un lanzamiento nuevo muy próximamente en Jafra, que también está muy esperado, y es un perfume que va a valer muy caro. Voy a ver en cuánto lo consigo. Si veo que lo puedo conseguir algo, porque creo que vienen los 800, 900 pesos, si lo puedo conseguir, y creo que son dos, los compraré, si no me voy a tener que esperar, voy a ver, y si no, pues a lo mejor de plano no los compro. Y bueno, chicas, espero que este video les haya gustado. Si es así, las invito a que me regalen su like, su comentario, su suscripción. Y ustedes, ¿qué opinan de esas notas sintéticas que últimamente les está metiendo Jafra? Creo que Jafra es fan de meterle notas ozónicas, que esas notas ozónicas son sintéticas también, pero pues dan a entender que es del mar. Esta, que es una nota de laboratorio, yo no sé cómo la manejan, voy a ver si la busco aquí, porque eso nada más lo llegué a ver, y el señor me lo llegó a mencionar, pero no muy detallado. Y pues bueno, esto es lo que yo más o menos le entendí. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, las invito a que me regalen su like, su comentario, su suscripción. Y ustedes y yo, hasta la próxima. Bye.